Una vez en una noche aburrida, en un canal venezolano llamado Televen, transmitieron la primera temporada de Hank el Seductor. Bueno, el nombre original es Californication, pero así fue que se llamó la serie en ese canal. Al principio la serie me interesó por una razón obvia, morbo por ver desnudos y escenas de sexo. ¡Canzo, cálmate! Pero con el tiempo la serie me demostró que era algo mucho más que una serie sobre promiscuos y caliente orientos. Estrenada en el año 2007, con un total de 7 temporadas de 12 episodios cada una y creada por Tom Capinos, Californication nos cuenta la historia de Hank Moody, interpretado por David Duchovny, un escritor talentoso de origen neoyorquino que desde que se mudó a Los Ángeles, California, su vida dio un cambio importante. Hank lleva una vida sexual muy activa, ya que posee un enorme talento para atraer mujeres, y ni corto ni perezoso, él no desperdicia la oportunidad de acostarse con ellas. Sin embargo, esta vida de lujuria oculta dentro de sí un problema, ya que lo que busca en realidad Hank no es una vida de sexo y drogas, sino que esta vida encierra dentro de sí una búsqueda incansable por reordenarse, encontrar una razón de su existencia y recuperar el aprecio del amor de su vida, más la unión de su familia, algo que desde que llegó a Los Ángeles ha perdido. Esta, si bien no es toda la trama del Californication, sí es su idea principal, ya que de por sí, una de las tramas que involucra esta serie, es que la vida lujuriosa de Hank lo lleva a que por error y sin saberlo, se acueste con una menor de edad. Esto lo llevará a un conflicto, que implica no solamente problemas legales, si alguien se entera de lo que hizo, sino sobre todo la pérdida absoluta de la confianza de su amada Karen, su antigua pareja y madre de su amada hija. Bajo esta premisa, la serie dentro de su narrativa, nos cuenta una historia que si bien tiene sus toques dramáticos, nos cuenta la misma de una forma dinámica y sobre todo divertida. Todo esto gracias a sus altas dosis de humor, humor negro además, que hacen que el metraje no sea para nada un desperdicio. Dotada de diálogos inteligentemente escritos, que exponen el carácter de cada personaje y los hace significativamente atractivos, especialmente al protagonista, Hank Moody, que de inmediato conecta con el espectador, debido a su carácter antipalabólico, cínico y por supuesto, seductor. A pesar de que una gran cantidad de personajes, entre ellos Hank, poseen una personalidad culta, los diálogos de la mayoría de los personajes son bastante banales, aunque en el buen sentido, ya que de esta forma exponen su naturaleza común y cotidiana, de modo que a pesar de que hacen cosas exageradas, estas características hacen que los humanicen, y exponen que también son seres, que tienen deseos y fantasías vulgares, como todos nosotros. Además esto permite que la serie posea elementos divertidos durante la mayor parte del metraje, y se torne ágil en medio de un ambiente lleno de sexo. Al tener el sexo como tema central, la serie, como es obvio, posee mucho contenido sexual explícito, aunque no tan explícito que series más famosas como Juego de Tronos. Aún a pesar de contener muchas escenas de sexo, las mismas no son gratuitas, cada escena tiene un objetivo narrativo concreto, y permite aportar incluso al desarrollo de sus personajes, a veces a aportar momentos divertidos. La serie intenta enseñar que el sexo, no tiene nada de malo, siempre y cuando no causes daño a las personas con ello. De tal forma que a lo largo de la serie, si bien expone que disfrutar una vida sexual activa, puede ser un buen estilo de vida, también se deben medir las consecuencias de esta vida, desde la ya mencionada idea de intentar no hacer daño a la gente, como incluso la posibilidad de contraer una enfermedad de transmisión sexual, entre otros efectos. La narrativa del sexo en la serie, centra su desarrollo en que todo acto tiene consecuencias. Lo que me encanta de esta producción, es que a nivel superficial puede parecer una serie de sexo, drogas y locura, pero es una serie sobre la vida, filosóficamente inteligente y humana, sobre personajes que intentan luchar contra sus debilidades, y poner en orden sus vidas, eso es lo que la hace simplemente cautivadora. Un gran ejemplo es el propio Hank Moody, que no solamente es un personaje de gran carisma y divertido, sino que también es un personaje cautivador, que envuelto en un mundo lleno de coños, está en la búsqueda constante de la felicidad, y esa felicidad, solo la podrá obtener en la búsqueda de su familia. Es una lucha constante por tratar de hacer las cosas bien, para estar al lado de quienes en verdad, quieren. Pero no se le hace fácil, estas características de demostración de amor, lo hacen presa fácil para ser un encanto para las mujeres, además de su capacidad de hacer sentir especial, a cada una de las mujeres con las que él llega a estar, de tal forma, que lo de Hank no solamente una mera lujuria, sino porque de verdad, las mujeres gustan de él, por la capacidad de Hank de escuchar sus problemas, y levantar sus ánimos, cosa que hace que su vida sea complicada, y que ese atractivo enorme que tiene, no le ayudan en su objetivo de reconquistar a Karen. Otra cosa particular que tiene Hank, es la enorme relación que tiene con su hija, Becca. El aprecio que ambos personajes demuestran el uno por el otro, puede llegar a emocionar de forma importante al espectador, y aun cuando hay veces en que Becca, se cansa de sus metidas de pata, su relación con Hank, no deja de ser muy especial, y cada momento en que ambos personajes comparten escena, resulta tremendamente cautivador, y emotivo, muchas veces, de los mejores momentos de la serie, una relación padre e hija, muy poderosa. Ambos personajes siempre protagonizan momentos, en donde reflexionan sobre sus actos, e intentan poner en orden las cosas, después de que se ha desatado una tormenta, siendo momentos como el de Hank, escribiendo una carta a Becca, antes de que sufra una sobredosis, uno de los momentos más cautivadores de la serie. Hank también posee una gran amistad, con personajes como Charlie Rankle, y Marcy, con quienes comparten momentos divertidos, y donde demuestran la gran amistad, que ambos llevan. Por supuesto, no debe dejarse de mencionar, la química existente entre él y Karen, quien a pesar de demostrar el gusto con Hank, en muchos momentos, aun así, le demuestra que tiene mucho cariño por él, aun a pesar de sus cagadas, y estar separada de él hace muchos años. Todos estos elementos acompañan a una serie, dotada de una variedad de personajes carismáticos y divertidos, que poseen defectos que los humanizan. Todos los personajes de alguna manera resultan agradables, desde Bill y la Lolita Mía, pasando por Asby, Richard, Edinero, entre otros, personajes locos, serios, amargados, depresivos, pero todos divertidos, y hasta cautivadores, aun a pesar de que algunos de ellos, hagan cosas que de verdad sean despreciables. A pesar de que Californication, puede que no sea una genialidad a nivel escénico, a veces se permiten momentos impresionantes a nivel cinematográfico. Por ejemplo, todo el episodio 12 y final de la temporada 3, que es una obra maestra de la televisión, en donde simbólicamente nos presentan a un Hank, alejado de su familia, mientras flota en un simple salvavidas, rodeado de ninfas que lo acosan, y lo tientan a seguir atrapado en ese abismo de vicios, entre otros momentos impactantes que ofrece el episodio, mi favorito de la serie. En conclusión, tal vez Californication no sea de las mejores series que se han hecho, pero sin duda es una serie espectacular, que demuestra una gran habilidad narrativa, repleta de sexo, sí, pero también de ciertas enseñanzas sobre la vida, que a pesar de no ser quizás tan profundas ni complejas, demuestran que la serie tiene un gran valor filosófico, en medio de un ambiente repleto de vicios. Un personaje protagonista que es dueño absoluto de la serie, Hank Moody es el puto amo, repleta de momentos divertidos, diálogos brillantes y momentos cautivadores, Californication es una serie de la que vale la pena su visionado. Es una serie humana, que demuestra que aún a pesar de que estás rodeado de demonios internos, siempre existe la posibilidad de deshacerse de ellos, y reordenar tu destino, sin importar los obstáculos que se te pongan enfrente. Desde que la vi por primera vez, se convirtió de inmediato en una de mis series favoritas. ¡Gracias!